Toda la discusión comenzó con este cómic inocente y bastante adorable del artista Elenamix. Es una tira de cuatro paneles de la autora diciendo que no hace dibujos gratis para luego soncumbir ante la inocencia de su sobrino pidiéndole un Pau Patrol. Eso es todo. Me encanta porque en mi caso, a mí ni en esa situación haría un dibujo gratis. Todo viene ahí, hasta que de la nada salieron varios edits en donde alteran los paneles para hacerlo enfermo y pornográfico. Ya saben mi posición ante este tipo de cosas. Y si no, vean mi video titulado Espectro Artista en donde me burlo de eso y de todos ustedes. En fin, que ante todo esto salieron los típicos coomers que nunca faltan. Diciendo que es internet, que no puedes decirles que hacer, bla bla bla. Me vale cualquier tula. El caso es que entre toda la discusión de algún lado salió el tema de que si el Not Safe for World es arte o no. A lo cual yo, algo molesto, por toda la situación de ese cómic, en desquite puse en mi Twitter. Tu dibujo porno no es arte y jamás lo va a ser. Debí prever que iba a sonar demasiado agresivo y que muchos se iban a dar por aludidos. Y honestamente, sí, quisiera disculparme por ser tan... tan pesado en las discusiones de Twitter. La verdad es que la situación de la ya mencionada artista me puso de muy mal humor. Y dije las cosas de una... de una mala manera. Dije malas palabras. No fue precisamente mi intención quitarle el mérito a los dibujantes Not Safe for World con estos y bonitos que me siguen. Fue más un jab al tipo de gente que hace este tipo de mierdas. Pero sí, los metí a todos en el mismo saco y estuvo mal. Pero, francamente, sigo defendiendo mi postura, aunque ahora tengo una mejor perspectiva. Y decidí hacer este video para responderle a las pocas personas que sí pusieron puntos interesantes en la mesa. Porque si bien le respondí en Twitter, decidí que valía la pena dar una respuesta más extensa. Pero, por supuesto, primero debo sacarme las preguntas estúpidas de encima para que la caja de comentarios no se llene de estas. Derky, eres solo un puritano que odia todo lo pornográfico. Mi punto no es que quiera que desprecie en el porno. Mi punto es que no quiero que desprecie en el arte. Tengo una carpeta llena de porno de todas mis waifus conchetumare. Cuando insinué que no me molestaba que me dibujaran en pelota, en realidad era una indirecta para que sí lo hicieran. Aquí hay una lista completa de todos los personajes con los que quiero que me dibujen culiando. Gracias. Derky, he visto dibujos porno preciosos muy artísticos. Hay algunos que tienen más empeño que dibujos normales. No me refiero a la calidad del dibujo en cuestión. Hablo de su contenido. No me importa si el mono se viste de seda. Lo importante es que no le consigo ver nada de artístico a Sonic el erizo culiándose a Mario. Lo sé, hay dibujos pornos muy elaborados y complejos. Pero cuando yo hablo de que sí es algo artístico o no, depende de su intención y de su mensaje. No de qué tanto costó hacerlo. El que sea un dibujo o parte de las artes plásticas, incluso si el puto nombre lo dice, no significa que sea arte. Decir que cualquier cosa que sea parte de las artes plásticas es automáticamente artístico, es estar de acuerdo con que pinturas como esta son arte también. Derky, ¿pero qué hay de los desnudos y el erotismo? Son cosas completamente aparte del porno. O más o menos. Estoy de acuerdo con que esas dos cosas sí pueden ser artísticas y hay varias ilustraciones y pinturas con temáticas cochinas que me gustan mucho. La diferencia entre el erotismo y el porno es que el primero tiene mucho más valor por ser más útil y elegante. Muestra el coito humano desde una perspectiva específica que tiene muchísimo más valor que la vulgaridad del porno común y corriente. Por eso, muchos dibujos y pinturas que me mandaron no me contradecían en absolutamente nada el punto que dije en el tuit. El que hayan dos personas teniendo sexo no siempre tiene que significar que es porno. O bueno, a lo mejor. Bueno, voy a hablar de eso más adelante. Derky, tú siempre crees que tienes la razón. Derky, si una cáscara de plata no es arte, entonces el porno también puede ser arte. Sé que parece barato de mi parte incluir este pseudo-argumento que pareciera que nadie haría, pero les juro que hubieron muchas personas que me dijeron eso, no irónicamente. Si de verdad consideras que la mierda que ponen en museos de arte moderno es arte de verdad, entonces eso sería meterme en una discusión completamente diferente. Pero asumiré que el público general entiende el porqué voy a ignorar este argumento. Derky, tú solo piensas que las cosas que no te gustan no son arte. Tal vez. Pero tengo mis argumentos para pensar de esa forma. Y ahora empecemos con el video de verdad. Sé que el tema de lo que es y no es arte es extremadamente subjetivo y extenso, y es muy fácil quedar de pretencioso a la hora de discutirlo. Si buscas en internet obtendrás decenas de definiciones de distintas fuentes, páginas web, universidades, diccionarios, etc. Las cuales, si bien algunas pueden concordar entre sí, tienen sutiles diferencias que al quedar ambiguas, pueden admitir más cosas que otras. Es por eso que algo que a simple vista podría parecer muy sencillo, es en realidad sumamente controversial. Algo que sí es cierto es que todos tenemos una perspectiva de lo que es arte o no. Yo en realidad tengo que admitir que no sé mucho de arte académicamente hablando. No sé de su historia, ni mucho de su mundillo. Pero les debería constar de que es muy importante para mí. Lo he demostrado varias veces en mi canal y en las cosas que hago. Me gusta apreciarlo, coleccionarlo y comprenderlo. Mucho de lo que soy, con mis valores, mis gustos y mi forma de pensar, se lo debo a películas, videojuegos, caricaturas, canciones, pinturas, dibujos, y muchas cosas más, muchísimas cosas más. Es algo que aprecio de corazón. Serle tan fiel a una definición que de todos modos ha ido cambiando a lo largo de la historia permite que cosas como una cáscara de plátano sean arte. ¡Que un vidrio roto sea arte! ¡No, no estoy de acuerdo con eso! Puede que no sea muy culto en el tema, pero soy fiel defensor en la calidad de lo que se te presenta. Si eres de los que creen que la calidad es 100% subjetiva y que no hay obras mejores que otras, entonces la discusión llega hasta aquí, porque estaremos en desacuerdo fundamental por el resto de nuestras vidas. Si ves al arte como algo subjetivo que cubre cualquier cosa, entonces el arte para mí pierde el mérito que, en mi opinión, debería tener. El arte debería ser una disciplina, una forma de expresar ideas complejas de forma digerible. Debería infundir respeto en lugar de lástima. Si mi Mona Lisa tiene tanto valor como esto, entonces no te enojes cuando sienten pena por ti cuando dices que estudias arte o animación. Compara una fotografía de presentación de PowerPoint con una fotografía hecha por un profesional con un mensaje, un escenario y una historia. El que compartan el mismo medio no significa que tengan el mismo valor. Uno está hecho para su respectivo consumo y el otro está hecho para que te detengas a verla y te fijes en todo lo que tiene. De la misma forma, un dibujo normal y uno pornográfico tienen finalidades completamente diferentes. El primero puede tener una escena, un sentimiento y hasta un mensaje. Mientras que el porno siempre va a cumplir una misma funcionalidad. Está hecho para su consumo en masa. Volviendo al tema de las definiciones. Los puntos más interesantes que me plantearon fueron irónicamente sobre estas. Se trata de a lo que se le puede considerar porno. Si buscas su definición, todas las fuentes van a concordar con que es simplemente cualquier medio audiovisual en la que se representen actos sexuales y eróticos. Ni más, ni menos. Esto es absolutamente innegable porque ya no es nada subjetivo. La respuesta está ahí. Ese hecho sumado con que artistas de renombre a lo largo de toda la historia de la humanidad se han puesto hornis y han creado obras representando sus fantasías sexuales es una clara contradicción a lo que estoy abogando. Si hay obras que claramente son artísticas y tienen contenido sexual convirtiéndolas bajo su definición en pornografía entonces lo que digo está mal. ¿O no? Pero es aquí en donde voy a hacer un movimiento gamer. Me obligaron a hacerlo. Yo no quería, de verdad yo no quería. Pero no me dieron alternativa. Voy a tener que cruzar los brazos. Voy a dejar la pura caga con esto. Fíjense lo que voy a decir. Pienso que todo este argumento es un problema de semánticas. Si bien acepto que mi definición de porno no es oficial ese jamás fue mi punto. Nunca traté de cambiarle la definición a nada. A lo mucho estoy cuestionándola. Sin importar lo que sea o no sea pornografía lo que importa es la intención de esta que es siempre, bajo la misma definición que me dieron el darle placer sexual al espectador. Un usuario en Twitter me dio una colección de imágenes de pinturas a lo largo de la historia en todo el mundo que representan actos sexuales. Muchas de las pinturas que hay ahí en realidad no tienen intención de generar placer. Algunas retratan el acto con demonios observando o participando. Otras solo muestran eventos y relatos de sus respectivas mitologías y otras son simplemente desnudos. Poner esas en específico no es equivalente. No es de lo que estoy hablando. Comparando la obra de Tiziano Veselio con la de Edward Henry Avril está claro cuál es la diferencia entre ambos artistas. A Tiziano le gustaba dibujar mujeres bonitas mostrando los pechos y a veces estando desnudas completamente cuando Edward era directamente un ilustrador de literatura erótica. Quiero que compares esta pintura de Adán y Eva con... Anticucho. ¿Es realmente justo decir que ambas obras son arte y tienen el mismo valor? El usuario que me pasó esta pintura aseguraba que esto era un ejemplo de erotismo y o sexo. Eso supongo yo asumido vagamente por la posición de la mano de Adán cerca del pecho de Eva. A pesar de que claramente se ve que todavía no se comen la manzana y no están como... no están sintiendo vergüenza por su desnudez como lo describe la Biblia. Si sus partes están cubiertas es más bien por la tradición de cubrirlos con una hojita. Pero incluso si eso llegara a ser cierto. ¿Me vas a decir que una pintura retratando una situación en la que Adán siente lujuria junto con todo lo que eso implica en la historia que se cuenta en la Biblia más su composición más sus colores contrastantes con la escena son tan arte como hombre sentado echándose la paja? La diferencia es obvia. No quiero decir que las obras de Edward simplemente no tengan valor alguno solo por ser porno. Solamente estoy diciendo que no es arte. No hay ninguna intención artística detrás. La obra de Tiziano te cuenta una historia mientras que la de Edward es simplemente tula. Bueno, a lo mejor yo soy el idiota y me estoy perdiendo de algún contexto en esta última pintura. Porque después de todo técnicamente está basada en historias pero que son historias eróticas de las que no sé nada pero que de todos modos creo que tampoco consideraría artísticas por las mismas razones. Aunque puede que quizá mi ignorancia me esté cegando. Si no es el caso si yo tengo razón sin ofender de verdad pero considerar a ambas obras como iguales solo porque vienen de épocas en las que el arte era mucho más prestigioso me parece algo pretencioso. Otras personas me mostraban otras obras muy conocidas como El sueño de la esposa del pescador. Y mi respuesta es exactamente la misma no las considero artísticas si bien quizás podríamos categorizarlas como obras de arte por simple comodidad yo más bien les doy el valor histórico por mostrar el erotismo y la sexualidad japonesa de la época a su vez de mostrar cómo ha evolucionado hoy en día. Pero para mí fijándome bien en los detalles estas obras no se diferencian demasiado de dibujos hentai suena estúpido pero o sea es parte de la historia el enfoque no es precisamente contarte alguna historia o hacerte sentir algo aparte de excitación en varias de estas pinturas el enfoque es lo grande que es la tula que está penetrando a la pobre chinita quizás quizás el sueño de la esposa del pescador tenga más mérito por estar por estar contando una historia a través de su título pero hasta ahí y ese es mi problema en general cuando tu dibujo se enfoca específicamente en cosas como los genitales o fetiches rancios entonces simplemente no le puedo dar el mismo valor que le daría a cualquier otra obra solo porque es un dibujo y porque lógicamente los dibujos son arte quiero que quede claro que no quiero insinuar que estas obras sean una mierda y que no se merecen ninguna especie de apreciación solamente quiero que tengan en cuenta cuál es el propósito de estas si aún así crees que con solo ser una arte plástica automáticamente son arte entonces solo nos queda aceptar que jamás podríamos llegar a un acuerdo y a ver volviendo a la definición de lo que es porno y lo que no incluso si es correcto encasillar este tipo de pinturas con estas otras como pornografía haciendo que técnicamente entre muchas comillas la pornografía si sea artística y además de eso asumiendo que están de acuerdo con lo que digo sobre el valor individual de cada obra ¿cómo es que eso hace que yo esté en lo incorrecto? yo más bien diría que en lugar de que el porno sea arte algunas obras artísticas pueden ser consideradas pornográficas digo si quedamos claro que todo fue problema de semánticas nos vamos todos contentos a la casa pero este no fue el primer argumento que me tiraron no estaban tratando de corregir mi ignorancia respecto a lo que es o no es porno y si pinturas como la de Adán y Eva eran o no arte lo que estaban defendiendo era precisamente el tipo de dibujos del cual estoy hablando dibujos que se enfocan en pararte la tula y solo pararte la tula tu ilustración de tu fanfiction de Justin Bieber y tú tu rule 34 de Animal putas crossing la discusión involucionó a corregir definiciones porque esa gente lo que quería era tener prestigio que no se merecen ser considerados artistas cuando no hacen arte lo repito sus dibujos pueden estar de puta madre preciosos pero yo no quiero que ese tipo de cosas hagan que el arte se rebaje a una simplificación y bastardización de lo que en mi opinión hace que algo sea artístico mira te acepto que decir el porno jamás podrá ser arte puede ser objetivamente incorrecto pero cuando te digo que este tipo de dibujos jamás van a ser arte yo no me pienso retractar te aceptaré que puede que esté siendo muy subjetivo te aceptaré que puede que esté siendo un poco pretencioso te aceptaré que mi definición de arte no es precisamente académica pero pienso que mi definición es mejor acuérdense de dibujarme con una tula gigante culiándome a Amy Rose Ramona Flowers o a Lamy Lam de ese juego de Play 1 que nunca jugué también hacemos pajas grupales todos los días en mi servidor de Discord soy de subo cada vez que